El presidente de Brasil, Michel Temer, firmó un decreto para intervenir militarmente el estado de Río de Janeiro y de esta forma intentar retomar la seguridad en una región emblemática del gigante sudamericano, donde el crimen organizado casi se apoderó. En una ceremonia solemne en el Palacio del Planalto para anunciar que el ejército liderará la lucha contra la criminalidad, Temer aseguró que el crimen organizado se expande por el país y amenaza la tranquilidad del pueblo brasileño. El decreto de intervención previsto por la Constitución brasileña supone que las fuerzas armadas serán desplegadas en el estado y pasarán a comandar a las policías militar y civil incapaces de contener el repunte de la violencia que sufre Río de Janeiro después de los Juegos Olímpicos de 2016. El decreto debe ser ahora aprobado por la Cámara Baja y Alta del Parlamento, pero se prevé que la semana próxima reciba el respaldo del legislativo y comience una medida que, según Temer, será extrema. El estado de Río de Janeiro y su capital homónima viven desde finales de 2016 un recrudecimiento de la violencia y en las últimas semanas la situación empeoró con tiroteos entre criminales y policías que no cesan de causar víctimas civiles y cerrar vías expresas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.